Reciba un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hoy hablemos acerca del porqué del ahorro. El viejo adagio mencionado por el apóstol Pablo dice, Comamos y vivamos que mañana moriremos. Pablo se refería a aquellos que pensaban que todo acabaría con la muerte, no creyendo en la resurrección de los muertos. Sin pretender forzar el texto bíblico, este dicho también lo podemos aplicar al campo de las finanzas. ¿En qué sentido? En que no somos previsivos, no pensamos responsablemente en el mañana. Es verdad que el futuro es incierto, no sabemos si el mañana nos llegará o este será el último día. Precisamente como no sabemos lo que traerá el futuro, es que debemos hacer provisión. Algunos derrochan sus finanzas en el presente o gastan más de la cuenta. No tienen el hábito del ahorro y cuando llegan las crisis económicas, no saben cómo afrontarlas. La Biblia habla mucho acerca de hacer provisión para el mañana. Un relato acerca de este tema lo encontramos en Génesis 41, versículos 35 y 36, cuando José interpreta el sueño a Faraón y lo alerta acerca de la hambruna que vendría. Todos tenemos la capacidad de ahorrar dinero, sea poco o mucho. Cuidemos de no tener una fe equivocada al pensar que como Dios nos provee, entonces endeudémonos y gastemos todo. Dios respalda la fe, pero una fe responsable, basada en su palabra. En Proverbios 21.20 dice, Tomemos como ejemplo a deportistas, personas destacadas o gente del común que tuvieron mucho dinero y hoy están en bancarrota. Es verdad que Dios nos dice que no nos afaremos por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Jesús no nos dice que no ahorremos, sino que no nos afanemos enfermizamente. Si no tiene el hábito del ahorro, empiece hoy. La fe debe ir acompañada de obras, para que cuando llegue una crisis financiera, usted detenga de dónde echar mano. ¡Hasta la próxima!